Hola mi gente, bienvenidos una vez más a Sin Límites Producción Y te suscribes y super tan, les damos las gracias porque somos más de 3.000 suscriptores Bueno gente, hoy vamos a estar haciendo un programa en casa, pero hoy no vamos a cocinar porque ya estamos cocinando demasiado Por favor, nosotros no somos chef, nosotros somos otra cosa, no somos chef Hacemos el intento de chef, pero nos queda calidad superior, calidad superior Bueno mi gente de Sin Límites, hoy Legendario va a estar realizando nuevas melodías que son las que utilizamos en nuestros programas Nosotros evitamos totalmente de usar músicas de otros canales, no bajamos músicas de internet para evitarnos todo este rollo del derecho de autor Nosotros, gracias a Dios que Legendario trabaja con música y crea nuestras propias melodías Nuestras propias pistas y bueno Claro que sí mi gente, vamos para allá, vamos a meterle calidad superior, vamos para Vámonos para el fruti, y por qué yo estoy hablando así Mi gente de Sin Límites Producción, no se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales En Instagram nos pueden seguir, siempre le dejamos el enlace de nuestras redes Y allí nos pueden seguir y podemos interactuar mucho mejor Mira, mira que allí Milagro está subiendo constantemente las fotitos Ahí, tú sabes, calidad superior, papá, su pose Ya bien, vamos allá Bueno mi gente de Sin Límites, ya Legendario está abriendo sus programas Miles de botones y botones que yo no entiendo para nada Él lleva bastante tiempo preparándose para poder hacer pistas musicales Y todo lo que crea ¿Cuántos años tienes amor? No, yo llevo toda la vida haciendo música, toda la vida Comencé como a los 13, 14 años Que compramos una Pentium 4 De las más nuevecitas que llegaron a Venezuela para aquella época Como en el 2004 Bueno, yo imagino que era por eso que se llamaba Pentium 4 Porque era de 2004 Por el año Sí, 2004, 2005, así Comencé con lo que es la música Perfecto Ahora vamos a conversar un ratito con Yadier el muchachito A ver qué opina él de todo esto Yadier, ¿qué es lo que más te gusta de que papá trabaje en casa? Lo que más me gusta de mi papá que trabaje en casa Es que siempre podemos estar juntos Y también lo más importante es que podemos tomar el desayuno, el almuerzo y la cena juntos Y también podemos salir al mercado juntos Y a veces mi papá deja su tiempo libre para jugar conmigo A veces me enseña cómo jugar juegos y muchas cosas más Que ya el legendario comenzó con la locura de su programa para hacer música Bueno, sin límites Ahí saqué ya lo que es el acorde para nuestra melodía musical Vamos a plasmar un sentimiento, señores Un sentimiento Bueno, mientras él está concentrado Plasmando un sentimiento en esta nueva pieza Yo voy a prepararle un café ¿Quieres café? Claro Bueno, aquí ya tengo mi cafecito listo Le voy a agregar azúcar Y para añadir el muchachito Le he preparado un café con leche Ya vemos que va bastante adelantado Con la creación de la pista Aquí vemos a añadir el muchachito Que también está jugando Se está divirtiendo un ratito ¿Te gustó el café? Sí Está rico Calidad Mira, calidad superior al café, ¿oíste? Café, café Mi gente Les tengo un jueguito En la pantalla Les voy a dejar Una imagen Y quiero que me la lean Y me digan en los comentarios Que dice en la imagen Y vamos a estar leyendo sus comentarios Y respondiéndolo Veo que no son los mismos sonidos El mismo ritmo No sé, no sé Sentí un poquito Un poquito flojo Sentí un poquito Tristeza la pista Vamos a trabajar otros acordes A ver qué nos da Vamos a ir buscando ahí Ah, claro Porque esa pista Tiene que transmitir mucha alegría Tiene que ser alegre Tiene que ser alegre Porque acuérdate que es una pista familiar Y es calidad superior Bueno, mi gente Aquí vemos que ya esto tomó otro estilo Legendario Legendario está totalmente Inspirado En esta nueva pieza Bueno, esta es una melodía un poco Normalita Aquí no están viendo nada Del otro mundo Esto es algo básico Sencillo Sencillo Esto es algo sencillo Que están viendo acá No es nada del otro mundo Porque al final Eso va por debajo De lo que uno habla O sea No le vamos Hasta poniendo tantas cosas Porque al final Casi no se va a escuchar Cuando uno esté Presentando los programas Entonces lo dejamos suavecito Y vamos después Al proceso de mezcla Y master Ya esa está lista Eso es algo corto Después se va repitiendo En el programa Y listo Después vamos a hacer Una música electrónica Para darle A mí me gusta siempre Tener en el programa Siempre me gusta Tener dos Dos tipos de música Uno que es Un poco más suave Y una que Es un poco más rápida Que sería la música Electrónica En ese caso Algo un poco más rápido Algo un poco más rápido Para darle Esa movilidad al programa Que se note interactivo O también puede hacer Aquí abajo Y si no Mi gente Le metemos un poquito Suspenso Siempre acá Cuando estoy acá Haciendo música Siempre hago Estas cositas Para Para uno Soltar las manos Soltar el gatillo Bueno Ahí vemos Al legendario Metiendo Una cosa Y otra Toca una tecla Toca la otra Miren la pantalla Yo no entiendo Absolutamente nada De eso Vamos a ver Cómo suena Vamos a ver Cómo suena Vamos a Escuchamos cómo suena A ver cómo suena Suena bien Bueno Ahora el legendario Dice que va a empezar Con el proceso De mezcla Y máster Ahí vemos Que los graves Están chocando Muy arriba El grave Es el bajo Ya yo le había puesto Un compresor Óptico Al piano Para estabilizarlo Un poco Bueno gente Le voy a colocar Un fact filter A El kick El kick Es lo que suena Es Ese golpe Ese golpe Ese golpe Que suena Es el kick Entonces vamos a bajarle Un poquito La frecuencia De las zonas Medias Para que no se atropelle Con el snarl El snarl Es lo que suena Clá Clá Ahí Lo bajamos Y ahí lo controlamos No tanto No tanto Algo leve Este es algo leve Que yo estoy haciendo hoy Y ahora comenzamos A darle ganancia A la pista Ganancia 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 Y ahí la tenemos En menos 11 Así de sencillo Podemos limitar un poco Y que no sature Y que no sature Bueno ya Legendario Exportó la primera melodía Ahora va a comenzar Con una segunda Que es una electrónica Y esto Es un poco más rápido Y esta es para las partes De nuestros videos Con más dinámica Vamos a ponerle esto De por aquí de último ¿Ves? Para que no sea monótono Mano arriba Mano abajo Mano arriba Mano abajo Bueno mi gente Así quedaron nuestras melodías Para nuestros próximos programas No olvides de seguirnos En Instagram Y te suscribes Y super tan Ya saben mi gente Comenten por aquí abajo Que fue lo que vieron En la imagen Que dijo él